Tenemos todo el apoyo y colaboración de la dirección desde la provincia como también PAMI, pero el compromiso de todas las entidades tiene que ser localmente para que armemos esta red que Aldo recién se refería. Cada integrante o cada institución que forma parte de brindarle una seguridad o un servicio al adulto mayor, tenemos que conformar entre todas una especie de cadena de trabajo donde desde un inicio de algún problema que tenga el adulto mayor hasta lograr esa solución, cada entidad tiene que aportar lo suyo y trabajarlo así en forma encadenada para lograr entre todos que el proceso desde el inicio del problema hasta la solución, el adulto mayor sea contenido, guiado y bueno, y se aborde la problemática en óptimas condiciones. La dirección nuestra es Avenida Libertador 234, frente a Clínica Ciudad, ahí es donde funciona también la DINAF, está nuestra dirección y quiero también hacer algo, destacar algo con respecto a Clínica Ciudad, si bien hoy no han estado, con la gerente me junto mañana para comenzar a trabajar este trato que estaban teniendo los adultos mayores. Si bien esto ya lo comenzamos el 6 de abril en el encuentro anterior, el siguiente paso que tenemos es empezar a capacitar todo aquel personal que está contenido dentro de la Clínica Ciudad para que esté en condiciones de brindarle atención al adulto mayor. Esta gestión ha comenzado hace dos o tres meses, entonces yo en lo personal estoy muy conforme con la predisposición de todas las entidades de acá de San Rafael, que bueno, gran parte las nombró recién el director, porque tienen toda la predisposición para trabajar en conjunto y el compromiso para que nuestros adultos mayores empiecen a estar contenidos, cuidados, protegidos, como debe ser. Nuestra sociedad ha cambiado hace de un tiempo a esta parte, creo que esta problemática, si nos la imaginábamos hace 20 años atrás, era inaudito que el abuelo de la casa se ha maltratado por el nieto, por el sobrino o por el hijo, era inaudito. Pero nuestra sociedad cambió, entonces lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar y hacer un mapa de seguimiento con todas estas instituciones para que en cuanto surja una emergencia o un problema de distintas índoles, índoles podamos salir a abordarlo en forma conjunta y coordinada.